Hola a todos y todas, en esta ocasión les traigo el vídeo de compras del mes de septiembre y bueno, voy a empezar con unas pequeñas compritas que he hecho lo primero de todo me compré a finales de agosto esta revista, que es la revista lecturas cuesta un euro, nos trae en portada a Alex González, lo compré por él también me compré la revista Glamour, que trae un montón de cosas, bueno la revista es esta me compré el formato grande, que trae en portada la moda más bella del mundo y nos trae en portada Poppy, la top que hace la vida son sueños compré la grande que costaba 3 euros, porque traía también la Glamour Fashion Shows de otoño, traía también este folleto para pedir ropa, aún no lo he mirado traía esto también, ahí lo veis, y del regalo traía polvo bronceador, en este caso de madera es el número 02 arabesco voy a abrir para que veáis como es, bueno, su tapita trae la, me saldrá la esponja luego nos trae el protector, plástico protector y os voy a hacer un swatch, es así a ver no sería este tono lo voy a hacer aquí, pero pigmenta muchísimo, también es muy polvoriento pero es ese de ahí y nos traía también pues un eyeliner de make up este es el número 02 T290 y es un tono como verde lo voy a hacer aquí un poco es precioso creo que lo podéis ver ahí y bueno, todo eso por 3 euros también me compré en un bazar chino nada, necesitaba un paquete de 20 sobres este tamaño de 120 x 176 blancos por 90 céntimos y en creche me compré este par de pendientes así en plateado costaron 2,95 y hasta las compras os enseño 4 cositas más que me compré lo primero es esta pasta de dientes vitis encías que está el 25% gratis como podéis ver ahí cuesta 5,90 es una pasta que previene y ayuda a tratar la inflamación y de sangrar a encías por gingivitis con flúor no leo ahora cuánto 3 yo la suelo comprar porque tengo las encías sensibles y me viene bien mira, lo trae 150 mililitros como podéis ver es bastante grande y bastante ancha y a mí me dura bastante eso, 5,90 también me compré estos discos desmaquillantes en los supermercados Alimerca estaba mirando a ver por si os sirve que igual lo fabriquen para otras marcas está distribuido por algodones del Vajés o del Vajés, no sé cómo se pronuncia ahí lo veis trae 120 unidades es hipodergénico dos caras complementarias son de estos que vienen cosidos no sé si lo podéis ver ahí, sí se ven y me vienen muy bien y valen sobre 75,78 céntimos otra cosa que me compré no me pude resistir fue esta edición de Drácula yo me lo había leído pero en ebook y decidí comprarme esta versión de Drácula ese trae ilustrado por Jay Lee la edición de bolsillo me costó 11,95 y me encantó os voy a enseñar uno de los motivos porque viene con estas pedazos de ilustraciones y otra cosa que me compré fue esta película el expediente Warren de Conjuring la película que me encantó y me costó 11,99 bueno, tengo tres cositas más que enseñaros lo primero de todo esto no sé cómo se llama líquido perfumado perfume de frutos lo justo aquí este era marca Mikado lo compré en un bazar chino siempre lo habían tenido de otros olores pero no acababan de traer este y me decidí a comprarlo porque hace tiempo lo había probado y me encantó me valió ya que lo podéis ver ahí 2,50 también en un bazar chino me compré esto de cruzadas y aunque veáis ahí que trae 2,95 aquí me costó un euro con algo es porque me encantan las cruzadas y también me compré esta revista correspondiente al mes de septiembre que ya sabéis que me la compré todos los meses es enigmas desvelamos los misterios que inspiran la serie de moda juego de tronos es este número 226 y costó 3,90 bueno, os voy a enseñar varias compras que tengo y regalos que me han hecho lo primero de todo no fui de ir de bodas pero una persona cercana a mí sí que se casó y pues me trajo de regalo esto como veis está ahí puesto son unas sales de baño que viene así con su paleta correspondiente y otro regalo que me hizo un compañero fue este libro en inglés que es Animal Farm de la editorial No Man Fiction de George Orwell es el texto completo y aún no lo he leído pero bueno, caerá pronto luego también me compré dos revistas una de ellas es esta que es año cero es el número 9,290 si corresponde a septiembre veis ahí el precio que trae 3,90 y en portada nos trae tecnología extraterrestre que lo oculta Estados Unidos y también me compré otra revista porque me pareció interesante y es bastante nueva que es Nueva Vive la Historia en este caso es el número 7 y vale 3,50 creo que lo podéis ver ahí y me pareció interesante la portada que habla sobre los aztecas dice también que hay 25 mentes brillantes que han cambiado el mundo la religión, etc me pareció bastante interesante y luego en prima de hecho varias compras lo primero de todos necesitaba un bolso y me compré este que me encantó es así por delante ahora lo voy a poner así trae como estas hebillas aquí de como dos luego nos trae los bolsillos delanteros que tienen bastante espacio me enseñaré el de abajo bueno, viene con parte como veis es bastante grande el de arriba también es bastante grande tiene también uno por detrás este ya es más pequeñito y luego por dentro trae otra cremallera más y nada más me encanta porque tiene muchos compartimentos que es una cosa que yo he hecho en falta en algunos bolsos porque a mí me gusta tenerlo todo organizado y bueno, este me costó 13 euros y ya lo podéis ver ahí también me compré como voy a empezar a zumba me hacía falta una sudadera que no tenía y me compré si la sé colocar así nada es una sudadera normal y corriente de cremallera podéis ver tiene las mangas estas que acaban en puño tiene una gorra podéis ver y nada tiene aquí arriba los dos cordones para atarla y esta me costó 9 euros la había en más colores la había en un tono burdeos en tono rosa y sé que había más colores también me hacía falta pues algo de ropa interior le compré estas fraguitas me encantan estas para usar de diario y tal tienen ahí una vaca dice murin de money y me costaban no sé dónde lo trae pero creo que costaban dos euros sí ahí lo podéis ver que costaban dos euros me compré dos y también como voy a empezar zumba ahora ya nada bueno cuando suba este vídeo ya lo habré empezado necesitaba un sujetador deportivo y me compré este me encantaba el verde lo vi es así negro ven un verde como fosforito por detrás es normal y este me costó seis euros lo podéis ver ahí bueno os enseño un par de cositas que he comprado como este mes empiezo zumba bueno para cuando veáis este vídeo yo ya habré empezado pero cuando lo estoy grabando todavía no empecé a zumba me compré este pack que viene en estos cuatro tarros voy a abrirlo vienen así en este bote así con cremallera y viene este grande que es así de estos se hace de apretar con su tapón de seguridad este es de 75 mililitros luego hay este otro también que es de tapón de desenroscar que es de 75 mililitros también este más pequeño que es de 15 mililitros que es también así de tapón y luego uno último que es de que te harás medidas aquí atrás de 10 mililitros que es así de tapa desenroscar y es así todo esto me valió 2,50 lo compré en un bazar chino y luego también no tenía bolsa de gimnasio y viendo que había una revista que la traía pues me la compré que es la revista woman ahí lo veis valía 3,95 es el número de septiembre ahí lo podéis ver además de eso trae una muestra como por ejemplo pues un shampoo de es shampoo de L'Oreal el vive con aceite de extracto de óleo y bueno había dos modelos de bolsa de gimnasio la que yo compré y había otro modelo que era en azul con las asas en un color y yo me compré este rosa con las asas en gris voy a abrirlo para que lo veáis perdón por el ruido de la bolsa bueno no es de muy buena calidad pero para mí para ir tirando tendría esta forma con ese dibujo ahí de flamenco tiene estas dos asitas tiene cremallera por dentro y nada es muy simple no parece que resista mucho peso pero para lo que lo voy a usar yo que va a ser para llevarme la ropa de cambiarme el calzado no lo voy a llevar me lo voy a llevar puesto o sea la ropa de cambiarme y el neceser de sobra enseño dos compritas más que me he hecho una de ellas ha sido pensando en el gimnasio y ha sido este cepillo voy a abrirlo para que lo veáis como es me lo compré en supermercados adimerca pero supongo que lo habrá en más sitios aunque este dice que es de marca adimerca dice que es cepillo adimerca esqueleto antideslizante su estructura con oquedades permite el fluido continuo de aire caliente y facilita el aguacado del cabello la amplia separación entre las púas desenreda fácilmente y de forma natural del cabello proporcionando de volumen las púas con bola en el extremo dan un suave masaje sobre el cuero cabellito pues nada está esto para colgar es así en forma rectangular puede ser así yo lo he comprado para ir al gimnasio porque en vez de tener que llevar un cepillo que tengo redondeado y un peine para hacerme la raya en el medio pues me llevo esta que con la primera fila me puedo hacer la raya y encima me desenreda mogollón de bien y me costó unos 70 o unos 80 aproximadamente es bastante buena calidad y bueno me compré esta película la del hobbit la primera parte hobbit un viaje inesperado en dvd normal y me costó podéis ver ahí 9,99 9% 11% 9% 9% y 11% y y